Según los datos de la Organización Mundial de Salud, una persona muere de suicidio cada 40 segundos en todo el mundo y por cada víctima hay al menos otras 20 personas que intentan suicidarse sin éxito. Se trata de una emergencia particularmente alarmante en el universo juvenil, ya que el suicidio es la segunda causa más común de muerte entre los 12 y los 29 años de edad. La primera son los accidentes de tráfico. Solo en el 2016 se registraron más de 200 mil muertes por suicidio en este grupo de edad. El estigma particularmente es en torno a los trastornos mentales y el suicidio. Disuade de buscar ayuda a muchas personas que piensen en quitarse la vida o han tratado de hacerlo y por lo tanto no reciben la ayuda que necesitan. La prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente debido a la falta de sensibilización respecto al suicidio. Como un problema de salud pública principal y al tabú existente en muchas sociedades para examinarlo abiertamente.